Sabemos que tú no eres el directo para hacer ese tipo de cosas, pero son las gestiones las que les harán el fruto. Claro, claro. Ahí nosotros vamos a servir de intermediarios ante las autoridades para estar gestionando. La función del diputado debe quedar clara. La función del diputado es hacer leyes. Esa es la función del diputado. Tanto hacer leyes como reformarlas, ¿no? Algunas quizás. Sí, hacer leyes y reformarlas. Pero esa es la función básica del primordial del diputado, es legislar. Precisamente por eso se llaman legisladores. Pero ante ciertas situaciones que se han dado en los gobiernos, que no les hacen caso, pues acuden con el diputado. Dicen, oye, ayúdanos con esto. Ayúdanos con esto. Y entonces eso ya se empezó a volver costumbre y eso ya se empezó a cambiar. Y el diputado también tiene que estar haciendo esa gestión. Algunos lo critican. Pero ya es una cosa que se hizo y la gente sí lo quiere. Pues no. Quiere que les ayude el diputado también. Quiere que le gestione. Quiere que sea el intermediario. Porque luego no le hacen caso a él. Entonces, ahí es donde vamos a entrar nosotros. Ahí es donde vamos a darle esa representación a la gente también. Porque vamos a hacer una red de enlaces legislativos para que ellos vayan y toquen la puerta con las autoridades y les hagan caso. Fíjate lo que acabas de decir. O sea, hablaste de una red de enlace. Pero cuando no te escuchan aquí, tienes que ir con el diputado, tienes que ir con el presidente. ¿No te parece demasiada burocracia? Sí, un chorro. O sea, te imaginas, por ejemplo, vas a sacar el trámite para la luz y te hacen esperar dos, tres días. Y ya que firmas el contrato, te esperas otros tres, cuatro días. Vas a hacer un trámite para la construcción y te hacen esperar tres, cuatro, cinco, seis días. Porque tienes que ir con el ingeniero, con el arquitecto, con el desarrollo social, con el de ambientación y que ta, ta, ta. Oye, es demasiado. Pero, en fin, ojalá que una vez que estando tú en tu curul, empieces a trabajar, empieces a legislar, empieces a reformar y empieces a buscar cuáles son los detallitos, los más importantes, los que nos están apremiando nosotros. Tenemos que simplificar mucho los trámites. Tenemos que hacer mucha simplificación en los trámites. Para eso, también vamos a trabajar muy duro para hacer de que a través de las leyes los funcionarios tengan que simplificar los trámites. Hay una cosa que se llama afirmativa ficta o negativa ficta. O sea, porque cuántas veces no vas y dices, oye, voy a meter X trámites, ¿no? Y sí, ven, en cinco días te contesto. Y vas a los cinco días, fíjate que no hay firma. Fíjate que no alcancé a revisarlo porque tengo este alterón aquí. Fíjate que esto. Entonces, hay que meter mucho eso. ¿Por qué? Porque ahí te obliga, se obliga el funcionario que si no te lo da en ese término, cinco días, te lo tiene que atornar. Pues ojalá que así sea. Que nos los otorgan, que nos los den. Y que sea menos engorroso. Fíjate que ahí Aarón y yo apostamos en un partido de fútbol porque se vale. Ajá. Es la pasión. Entonces, nos tocó un pastel porque empató el partido, pues nuestros equipos empataron. Pero este vato no quiere traer el pastel, pues. Entonces, queremos que tú compres el pastel y que se los dé. Mira, ya sé, es para los de Cristo Rey, ¿verdad? Para los de Cristo Rey, exacto. Ahí te va. Entonces, como empataron, ahí te va. Tú pones uno, Aarón pone otro. Y yo pongo los dulces y la piñata. Perfecto, hijo el robedito. ¿Cuándo? Necesitamos finiquitar eso. Vente pa'cá, Aarón. Vente pa'cá. Vente pa'cá. Vente pa'cá. Que conozcan a Aarón Fierros. Aarón Bañuelos. Bañuelos. Mi tremendo Aarón, este, pues él, él como yo. Vente pa'cá. No cabe, no cabe. No cabe, espérate, espérate. Es que te pongo así. Vamos a poner la dieta por ahí, ni con ustedes. Bueno, aquí estamos, uno de los tres plaquitos para gusto. Entonces, este, ponemos la fecha, el día. Domingo, una vez. Ah, el domingo, el domingo 27, ¿no? 27. 27, ¿a qué hora? Domingo 27 de mayo. Bueno, nos ponemos de acuerdo. ¿Sale? Once, doce, nos ponemos de acuerdo. Sí. Un pastel, un pastel. Pastel, pastel. Y la piñata y los dulces. Y los dulces. Y, ok, a ver quién pone, este. Y a ver si a la otra, pues, también, ¿no? No, pues, fue un empate. Fue un empate, pues, hombre. Pero, bueno, Humberto Robles Pompa y Aarón Bañuelos, encargados, pues, de buscarte la mejor manera, la mejor propuesta para que tengas tú una buena legislación cuando sea diputado, cuando ya esté contigo, si tú le das el voto el primero de julio. Muchísimas gracias, mi tremendo Humberto Robles Pompa, Aarón, Bañuelos. A orden. Y chiquillas preciosas y muchachos trabajadores. Muchísimas gracias. Regresamos. Una pausa comercial, ¿verdad, muchachos? Sí. Fierro Fly, nos vamos con video. Díganme, ¿eh? Canción. Bueno, vámonos con un video que se llama Huele a Peligro. Es la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Así que, con el buitre, huele a peligro. Sale, Fierro Fly. Regresamos. Hotel 7. Vámonos.